Muy buenos días, mi nombre es Rubia Alvarado, bienvenidos a Energy News. Hoy es 12 de marzo y les traigo las noticias más importantes del día para el sector energético. La CNH aprobó la modificación al plan de exploración presentado por operadora bloque 12. Durante la treceava sesión extraordinaria del órgano regulador, se especificó que la modificación contempla la perforación de un pozo adicional. El operador ya había recibido la aprobación de dos pozos en su plan original. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció la eliminación del subsidio a la gasolina magna, que tendrá un impuesto mayor al de la Premium. El retiro del estímulo fiscal del impuesto especial sobre la producción de servicios para este tipo de gasolina inició el 7 de marzo y continuará hasta el 13. Como consecuencia de esto, los consumidores de gasolina magna tendrán que pagar un impuesto de 4.95 pesos por litro. Tim Duncan, CEO de Talos Energy, declaró que la empresa espera ser el operador activo del megayacimiento Sama. La disputa con Pemex sobre este yacimiento se debe a que se encuentra dentro del bloque 7, propiedad de la cual Petróleos Mexicanos tiene parte. El desarrollo del campo no podrá aprobarse hasta que se llegue a un acuerdo al respecto. Moody's informó que no tiene contemplado revisar la certificación de Pemex durante el primer semestre del año. La agencia señaló que tiene la calificación BAA-3 de petróleos mexicanos y adelantó que si no sucede nada importante, no evaluará la petrolera hasta mediados del año. En Moody's se mencionó que los resultados de la petrolera del último trimestre del año estuvieron dentro de las expectativas. Esto fue todo por hoy, soy Ruby Alvarado y nos esperamos el lunes con más información. De igual forma, los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta lunes!